El ocio por aislamiento debido a la pandemia mundial tiene a mucha gente divariando, como es el caso de una mujer que se metió en cuera en el interior de una lavadora quedándose a trabancar. Tuvieron que llamar a los bomberos. Aquí la loquera le da el tigreaje con desafiar a la autoridad al momento del toque de queda. Se autodefinen como verdaderos come candela. Aunque los agentes no cogen esa y le flojan su tabanón, alma bonito. Como la gente no quiere que lo agarren en la calle, hace sus diligencias temprano. Por eso los bancos están preñados y no cabe un mandado. Esto así que a un tigre se le ha ocurrido la brillante idea de montar una empresa, de guardar puestos en fila. Se trata, con motivo de esta pandemia que anda, yo tengo un grupo de personal que son 12 personas que te hacen la fila en Caribe Pre, Caribe Pre 400, bancos 500, supermercado 300 y así sucesivamente. Así tú te levantas a la hora que tú quieras y tú adelante en el supermercado y donde tú quieras. El asunto es que algunos no cogen esa. Después de durar hora y media en una fila cogiendo sol, que venga otro frequecito acabado de llegar y que se meta adelante. Esos empleados no se lo ganan fácil, ya que a más de uno lo han agarrado. Por el pecuezo. En broma y en serio con Julio Clemente, el original y detenible.